Siento, 100% que sabotearon mi participación y la de mi familia porque en realidad nos pusieron casi casi para que nos eliminaran y para que nos eliminaran. Esa familia son ustedes, familia Rojas. Lo siento muchísimo. Pues la verdad es que me pareció sumamente injusto lo que nos dijo Regina y cómo nos calificó. Con otras fue muy barco y con nosotros fue sumamente dura. Pero no están a la altura para nada. Y tú, chiquita, ¿está lindo? ¿Sí te gusta bailar? La verdad es que cuando dijeron que éramos la familia eliminada no me sorprendió porque evidentemente las cosas como estaban y al final no pudimos... Yo no pude bailar prácticamente porque, perdón, el baile de Berbyshark no es un baile. Estoy muy molesta con los coreógrafos que nos tocaron. Yo les dije, es la presentación, es el opening, yo sé que la familia es la que más se tiene que lucir, pero pues soy su capitana, tengo que bailar. Y me dijeron, no, 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 no. Nada más que te integras los últimos 10 segundos, haces cualquier pasito y nos presentas. Sí, como dices, si me hubiera gustado ver un poquito a la capitana Mariana echar el bailongo más acá. ¿Bailaste más en la entrada, mija? Nada. Pues como también iba a ser algo espectacular, tuvimos un ensayo solamente de dos horas y llegó una hora y cuarto tarde porque se fue a comprar los zapatos. Salió con zapatos, pero no se sabía los bailes. Entonces, híjole, me dolió mucho, pero si llega únicamente al ensayo en el foro ya con cámaras, la tuve que integrar solo en Pampa al final. Sé qué pasó porque la verdad es que mi equipo son bailarines de toda la vida, son súper talentosos y difiero y te respeto, Regina, profundamente, pero no creo que tengas ninguna tía que baile así en sus bailes. Lo dudo, la verdad. Pues tendremos que crear una estrategia totalmente diferente para poder lucirnos ahora sí por primera vez. Yo les prometo que nos vamos a lucir como nos merecemos, así como las demás familias se lucieron esta semana. A ver, Mariana, yo lo que puedo ver es que hubo de tu parte inconformidad, primero por el vestuario, luego por la coreografía, incluso por el nivel de Nash. Y lo que estoy viendo es que los coreógrafos están diciendo que tú llegabas tarde a los ensayos, eso también complicaba las cosas, ¿no crees? Te comento, el único ensayo que yo tuve por parte de la producción que me dieron fue un día y me dijeron, tienes que bailar con zapatos, ¿los van a dar? No, pues tenía que ir a comprarlos, ya no había momento, era el día del ensayo general, ¿sabes? ¿Pero llegaste tarde a ese ensayo? Sí, llegué tarde porque tuve que ir a conseguir mis zapatos, pero al final, aunque hubiera llegado una hora y media antes, fue el único ensayo que nos dieron y me dijeron, no, no, todos entran al mismo tiempo, en los últimos 10 segundos, o sea, en eso no cambió. Pero bueno, no es el punto ni es pelearnos con nuestros coreógrafos, al final sí estábamos en unas circunstancias distintas a las demás familias y fue lo que yo argumenté, porque no había manera de competir al nivel de ellos con todas las coreografías que ellos tenían y con lo que nosotros teníamos, cosa que fue lo que se peleó. Pero quiero decir algo, no todo fue malo, no, también hay cosas buenas, porque la semana pasada Mario dijo que le regalaría una compu a Dasha. ¿Te acuerdas, Mario? Te lo recuerdo, que hiciste una promesa. Claro, mi Dasha. A mí me encantó ver que dijiste, yo quiero ganar para comprarme una compu para mis estudios y yo eso me encanta verlo en los niños, en niños como tú, me fascina, se me hace muy raro verlo, pero me encanta que tú lo tengas y que tú quieras eso para estudiar, para superarte, para crecer, para tu futuro. Mi niña, aquí te tengo algo para ti. ¡Mira lo que te tiene, hermosa! ¿Qué con él? Mi Dasha, esto es para ti, para que le saques todo el jugo, que le saques todo, 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 todo y que puedas hacer todas tus clases, que puedas tomar todo lo que necesites y que la disfrutes mucho y que crezcas y te superes y que te mejores todos los días, ¿vale? ¿Dasha qué le quieres decir a Mario? Mario, ¿qué te dio tu compu que querías? Gracias, Mario. Oye, ¿le vas a echar muchas ganas a tus clases? Sí. ¿Cuántas? 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 Muchas. ¿Le quieres dar un abrazo y un beso a Mario? Mi amor, qué gusto. Qué bonito, gracias, Mario. No me llevese su regalito, si quieres ábrelo para que la veas, está bien padre, la verdad. No está muy pesada, sino que nos ayude. No está tan pesada, está bien, sí aguanta. Exacto. Mi Dasha es fuerte. Exacto. Solamente que me informan que Dasha no era tan feliz aquí, que ella tenía ganas de jugar y de hacer otras cosas, ¿es cierto? Sí, la verdad es que Dasha nos estaba apoyando porque era un miembro de la familia, pero no se sentía muy contenta, estaba muy nerviosa, estaba cansada, entonces nos dijo, ¿saben qué? Yo ya no quiero jugar. Ok, ok, y aquí se vale. Pero, ¿saben una cosa? Ahora que Dasha se va, pues queremos conocer quién se va a quedar en su lugar porque ni un modo que no tengan un niño o una niña. ¿Quieres saber de quién se trata? Vamos a conocerla. Pues sí, hoy conocí a Itzel por primera vez. La verdad es que es talentosísima, es una niña súper linda, es una excelente adición a este equipo y ya lo verán. Bueno, ensayar con Mariana fue muy divertido, ya que te da su energía, ya que te expresa felicidad y me siento muy feliz con ella ensayando. Bueno, con respecto al sábado pasado, a este sábado que viene, yo creo que va a haber una diferencia abismática. Itzel tiene todo para ser la ganadora de la medalla esta semana conmigo, entonces vamos a dejarlo todo en la pista. ¿Quién mejor que los apasionados rojas para ser a Michael Jackson en este escenario? ¡Qué bárbaros! ¡Gran actuación! ¡Itzel, bienvenida, hermosa! Espero que te hayas sentido muy, muy bien y muy feliz, pero atentos porque vamos a ver la calificación de los jueces. ¡Vaya! Ok, ahora sí, vi más producción, ¿no? Producción. Las visuales, los vestuarios, nada más falló un poquito el seguidor en la entrada porque me perdí esa parte. Pero lo haces excelente, ¿eh? O sea, los movimientos, los atorones, como Michael Jackson, todos los cuellos y en general me gustó la coreografía. Mi querida María, sabes que te quiero muchísimo y todo, pero te veía como un poquito estresada, haciéndolo bien, pero como un poquito por lo que pasó la semana pasada, como un poquito estresada, pero en general me gustó bastante, ¿eh? O sea, y yo creo que me encantaron los vestuarios también y me encantó todo. Ok, ok, ok. ¿Qué indicación? ¡Nueve, nueve, nueve! ¿Qué hiciste? ¡Nueve! 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 Ok, Mario! ¡Nueve! 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 Yo estoy muy feliz por ustedes, de verdad, los rojas rompieron esta noche el escenario, o sea... ¡Nueve! ¿Qué? Acabo de ver. La verdad... ¡Ah! ¿Cómo te tiraron? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Oh! Papi, tenemos a Michael en el escenario, de verdad! ¡Hombre! Christopher, Christopher, ¿cuánto tiempo llevas haciendo eso, papi? Muy bien. Llevo seis años ya, así como dándole. ¿Trabajas como imitador de Michael? Sí. Claro, papi. Cuando quieras te enseño unos pasitos. ¡Órale! El moonwalk... A ver, ¿te animas o qué dices? Así. No, felicidades, de verdad. No, gracias. ¿Qué pasó? Te digo, ¿te animas? ¡No! Sí, 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 me animo. Nos aventamos un moonwalk para el próximo. ¡Venga, venga! ¡Chalo, chalo! ¡Es un reto! ¡Venga! Me encanta, felicidades. Me encanta ver el contraste, el esfuerzo, las ganas, la diferencia. Qué bueno que Midasha dijo, no, yo lo mío es estudiar, me voy a dar a la compu. ¡Bien! ¡Me encanta! ¿Calificación? ¡Diez! ¡Diez! Muy buena calificación. Gracias. Yo quiero, te lo pido, darles las gracias, porque justo esto es lo que quería, que nos dieran la oportunidad a esta familia, que son talentosísimos de brillar. Gracias. ¡Esto! ¿Pero saben algo? ¡No! Desgraciadamente, no todo es miel sobre acuelas. ¡Qué cabrón! La decisión de cambiar a un integrante de su familia, Mariana, apasionados rojas, ha sido muy controvertida. Al parecer, hay un capitán que no está de acuerdo con esta decisión, cree que no fue algo justo, y viene a decirnos... No, 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 no es un capitán, Ingrid. Ajá. Somos todos. Son todos. ¡Oh, my God! Son todos. A ver, acérquense, por favor. Nos gustaría escuchar qué es lo que tienen que decir. Pues, evidentemente, de todos los capitanes hay ciertas inconformidades. Ajá. ¿Qué son? Por favor. ¿Les gustaría compartirlas? Bueno, la primera, creo que esta parte de poder intercambiar un miembro de la familia, porque de pronto uno ya no quiere estar, es válido, ¿sí? Pero creo que también entonces a nosotros nos abre la posibilidad de poder cambiarlo. Si hablamos de desventajas, y siendo honestos, el que más desventajas podría tener sería yo por no tener un menor. A nosotros nos pueden calificar como adultos. Vaya, si es menor de edad, pero tiene 14 años y es más alta que yo casi. Bueno, Dasha tiene, Dasha. Pero si es menor de edad. Itzel tiene 13. No es una niña. No, tampoco. O sea, que en edad está igual. Bueno, pero ese sí es una niña. Sí, de 14 también, pero si a eso se refiere. O sea, te refieres que no es una chiquitita. Exacto. Y eso nos abre la posibilidad a cualquier capitán de poder intercambiar también un miembro de nuestra familia. Lo cual no va a pasar. Gary, ¿algo que quieras agregar? Primero que todo, aplausos, porque estuvieron muy bien, muy bien. Pero la verdad que yo estoy con todos los capitanes. Creo que si nos ponemos a eso, yo la verdad que no voy a cambiar a mi familia, porque ya es un vínculo muy fuerte, pero la verdad que, por ejemplo, Wendy, que es la esposa, le cuesta mucho. Y yo le digo, el esposo, la coreógrafa, siempre estamos ahí. No, sí vas a salir con nosotros, sí le vas a dar. Nos quedamos hasta madrugada ensayando. Entonces, creo, la niña es espectacular, pero es una niña ya que es bailarina profesional. No quiero que se malinterprete, pero la verdad, y no es familia, pero la verdad, imagínate que si todos pudiéramos tener esa posibilidad. Insisto, lo hicieron súper bien. Gracias, Gary. ¿Te gustaría decirles algo a los capitanes? Yo la verdad entiendo su posición. Al final aquí no fue de gusto, vamos a cambiar. Dasha no quiso estar. Y para poder seguir en esta competencia, Dasha nos dijeron, pues tiene que haber un niño. O sea, no pueden seguir sin ella, porque pudimos haber seguido nosotros cuatro, pero por instrucciones del programa tenía que entrar un niño. Entonces, pues se resolvió, pero yo no estoy en contra si ustedes, si la producción les permite que tienen algún miembro que ustedes quieran cambiar, por mí no se detengan. Es que justo ese es el punto. No, es que creo que no se trata de eso. Y por cierto, Christopher, aplaudo tu talento. Todos son maravillosos. Todos aquí estamos dándolo todo por nuestras familias. Pero sé por ahí que te expresaste de una manera un poco incómoda ante las inconformidades y críticas. Ay, ya siéntese, señora. Yo soy la señora Gallo. Yo me siento, pero yo me siento a defender a cada uno de los miembros de mi familia y yo no los voy a cambiar, a pesar de que llevo dos días de conocerlos. Pero saben qué, aquí hay un punto que es importante. No es que ellos hayan cambiado un integrante. Dasha, pequeñita, ya no quiso estar. Es por eso que la producción autorizó a que hubiera una nueva integrante, que es Itzel, y por eso se presentó este día en el escenario. Y sabes que algo bien importante, nosotros no abandonamos la competencia porque lo pudimos haber hecho ya que Dasha dijo que no, como la familia que no vino la primer semana, que fue la de Patti. Gracias, Mariana. Es así. La familia con la mejor calificación de esta ronda y la que se lleva esta medalla de 10 mil pesos son ustedes. La mejor familia de esta ronda de los niños aquí en Todos a Bailar esta noche son la familia de los modernos García. ¡Se lleva la medalla! ¡Muchas felicidades! A ver, hermosa, te la voy a poner. Solo que, como ustedes saben, esta medalla tiene el privilegio de llevarse 10 mil pesos, pero también tendrán que mandar a la zona de peligro a una familia. Tienen 10 segundos para ponerse de acuerdo. Hagan team back. El resto de la familia, les pido que por favor se acerquen para que les ayuden a tomar esta decisión, ya que es una decisión importante. Porque la familia que ellos decidan estará en zona de peligro y podría ser la familia que termine su participación aquí en Todos a Bailar esta noche. Serían los primeros eliminados de esta competencia. Familia García, se acabó el tiempo. Natalia, vente para acá. Te pido que tú me digas el nombre de la familia que se va a zona de peligro. Este, híjole, es una posición muy complicada. Lo sé. Yo quiero decir que no es nada nunca en contra de la familia, jamás. También creemos que es una familia muy fuerte. Creemos que es una familia que va a salir adelante y por eso los ponemos en zona de peligro, porque decidimos que... ¿Es su estrategia? Es nuestra estrategia. Dime el nombre, por favor. La familia Mata. Qué triste. Familia Mata, les pido que se acerquen, por favor. Sé que duele. Vénganse para acá, por favor. Venís, acérquense, por favor. Los nervios esta noche están muy fuertes, están a flor de piel. Les recordamos que la semana pasada ellos son los que se ganaron esta medalla y ellos mandaron a zona de peligro a la familia García. Sí. Pues lo entendemos, como lo dijimos, fue esta estrategia y pues también queremos tomarlo como un halago, espero. Ok, ok. Pero pues nada, yo confío muchísimo en mi familia y sé que lo van a hacer increíble. Les pido a los retadores Hernández que se acerquen conmigo, por favor. Pues vamos un poquito para allá.